¿Qué temas son espinosos? No, vivimos amables. La política es la madre de todas las ciencias, en ella descasan todas las demás ciencias. Y en el Parlamento con mayor razón. Y parlamos, sí, de... que vamos a convocar para darle certeza jurídica a los órganos de gobierno y toda vez que, como ustedes bien lo saben, el Pleno razonó su voto para elegir a la mesa directiva conforme al acuerdo que suscribió la Junta de Coordinación Política. Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que elaboremos el acuerdo que se turnen a la mesa directiva para, conforme a lo que establece la ley, se pueda hacer la renovación, en su caso, de la presidencia y de cumplimiento al acuerdo político que suscribimos de manera fundacional los tres grupos mayoritarios con la participación del resto de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación. Entonces, va el diputado Cris. Mire, hemos platicado con el presidente de la Junta de Coordinación Política y por de pronto exploramos las vías y creo que ya encontramos un camino. Pero hasta ahora estamos en eso. Diputado Cris, ¿se va por las presiones de Morena, por las denuncias que han presentado concretamente el diputado Robles en su contra? No, no, de ninguna manera. Yo había platicado previamente con el diputado Mier que en caso de que fuera, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar. No eran las firmas, no era estar ya en la terna. Y entonces quedamos en eso. Habíamos platicado ya hace algún tiempo de ello y ahora encontramos pues ya la vía, no hay fechas y así hemos acordado. Pero ya la tenía la vía, ¿la vía no ha estado? La presidencia caerá en un diputado del PAN entonces. La presidencia caerá en un diputado del PAN. Sí, ese fue el acuerdo fundacional. Yo soy de palabra y el grupo parlamentario también. Tenemos la mayoría de los votos, pero vamos a honrar nuestra palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer en la elección de la mesa directiva que se renovará? ¿Para qué fecha estaría convocando la PICOP? Lo voy a hablar primero de manera económica. Ustedes como le hayas ya me conocen, mi estilo arroco poblano. Primero de manera económica hablo con cada uno de ellos para no hacerlo de manera tan ceremoniosa, pero sí formal. Hablo con ellos, hoy voy a hablar con los coordinadores para convocarlos y de esa manera podamos nosotros sesionar y elaborar y suscribir el acuerdo para turnarlo a la mesa directiva. ¿Para qué termina usted en este acuerdo? No, no, no. Lo suple precisamente. La ley establece que le corresponde a una vicepresidencia, pero que tiene que estar amparada por el acuerdo fundacional. ¿El mensaje está raro? ¿Qué termina usted tiene? No, no, no. No hay plazo. No hay plazo. Completamente. ¿Se hizo un lío donde no lo había no diputado? ¿Por qué hay una ley que dice cómo relevante? Sí, sí, ahí se va a hacer plenamente legal, institucional, y cuando se dé esta situación, dentro de nuestro proceso interno. La nota está, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Cuando se dé la situación. Muchas gracias. ¿Y los candidadores que tiene el diputado, cómo lo van a solucionar? Los conoces a todos, padre Magui. Los conoces a todos. Conoces Magui. Pero Alejandro, ¿no? Es, 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 es una, pues es un infundio, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.